Hola, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy traigo un nuevo video y también para inaugurar una nueva sección del canal que son palabras nuevas que irán acoplándose en esta nueva rama del Ido del cual yo dirijo personalmente. Ya no tanto por las desigualdades que quedaban en el Ido porque ya fueron tratadas en un video anterior, sino como una muestra de que el Ido va evolucionando. Estas palabras nuevas para ser incorporadas nativamente al Ido deben seguir ciertas reglas para que parezcan nativas y una de ellas es utilizar palabras que quedaron en el aire cuando no fueron escogidas en su momento de crear el Ido ya sea del alemán, francés, español, inglés o italiano dándoles una nueva vida con otro significado o uso. En un video anterior ya vimos por ejemplo como ustedes sabrán, yo también soy un entusiasta de la política y una cosa muy importante es el lenguaje los que hayan leído la novela 1984 ya me entenderán por lo que yo también considero que la lengua tiene que ser fuerte, robusta frente a ataques externos como gobiernos, movimientos colectivistas, progresistas como estos que utilizan el lenguaje inclusivo como los chiques, amigues, todes en Argentina incluso en España con la portavosa, matria, etc. Si alguien ha tenido interacción con lenguajes como el chino, coreano, japonés podrá ver que dichos lenguajes manejan mucho la formalidad, rangos, formas de hablar hacia otros incluso frases o palabras exclusivas que solo puede utilizar uno si es hombre o mujer para hoy les traigo nuevo uso para cuatro palabras cortesía del coreano pero no es cualquier hombre o mujer, debe haber una pequeña diferencia de edad, antigüedad en el puesto laboral dentro de un grupo social e incluso por respeto también cuando se utiliza para el sexo opuesto digamos que también tiene el doble sentido para decir que quiere algo más como es en el caso de Opa o Nona mi propuesta es utilizar estas dos palabras del italiano y estas otras dos del inglés alemán fratello para Hume veamos unos ejemplos de cómo utilizarlo Ana quiere saludar a Mario digamos que Mario es su amigo del club de ajedrez que le enseñó a jugar a Ana podría ser saluto brodo o saluto brodo Mario siguiente ejemplo Ana quiere darle los buenos días a Verónica digamos que Verónica es dos o tres años mayor que Ana podría ser Bonamatino Cestro o Bonamatino Cestro Vero siguiente ejemplo Carlos quiere despedir a Ana digamos que Ana es un ciclo superior de la universidad que Carlos podría ser Adio Sorelo o Adio Sorelo Ana siguiente ejemplo Carlos quiere agradecer a Mario digamos que Mario tiene el mismo puesto laboral que Carlos pero Mario tiene más antigüedad podría ser Danco Fratello o Danco Fratello Mario y qué pasaría si se utilizara la palabra incorrecta Carlos a Mario Danco Brodo o Danco Brodo Mario digamos que eso sonaría muy gay se acuerdan del doble sentido cuando se trataba del sexo opuesto estas palabras también podrían ser utilizadas en tonos de querer ligar en este caso Brodo y Sorelo en plan de hola guapo por ejemplo hola guapo podría ser hola Brodo de una mujer a un hombre obviamente esto puede parecer una tontería para los sidistas conservadores que no es útil que el respeto viene de acciones y formas yo personalmente creo que el lenguaje tiene que ser robusto y tampoco no es una arbitrariedad se está dando uso a palabras que fueron descartadas al momento de crear el lido con una nueva vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!